Yo sabía que era esa hueá con McDonald's cuando le cayó la volada de la hueá que McDonald's empezaron hoy y dicen que lo que pasa es que la McDonald's no es comida saludable y cojo, hicieron los hueá, empezaron a vender vegetales, caché verduras y toda la cuestión porque yo creo que también esa hueá la hacen de rompo y raja hueá, yo creo que es la misma hueá Yo igual en su momento, yo vi unos estudios hace poco, estudios, así como que si la gente por ejemplo para vender colación con más con verdura, están ahí hueón, quieren pura fritura o sea bacán que no tenga sello y la hueá pero en realidad así como que si se puede zampar una pava frica lo hacen, la gente y el cerebro quiere esa hueá, quiere fritura, hueón el McDonald's de que está ahí en no sé qué metro cerca de Rojas Magallanes, loco yo nunca había visto un negocio de fuera también yo lo vi, lo construyeron en pandemia y dije ah cagaron, loco filas, filas de autos hueón, ayer vi filas de hueones ¿por qué será? porque el McDonald's igual es bueno, igual es rico a mi no me gusta tanto a mi me encanta el McDonald's ese queso rayo es un tío que le ponen a la hueá a mi un naranjo así que oh te ciegas, te ciegas pero yo sé el secreto de McDonald's ¿cuál es el secreto de McDonald's? azúcar, a todo, mucha la hamburguesa, azúcar, salsa ¿no? sí, sí, de hecho es un poquito de rollo es entender que en el fondo el ser humano es adicto a es adicto al copete, es adicto a la marihuana, es adicto al alcohol, a las drogas, es adicto al azúcar el azúcar está en la misma nivel de adicción de la ola de verdad sí, y le ponen azúcar a todo de hecho, creo que hay dos hueás que no tiene azúcar no, el McDonald's que es el café sin azúcar tiene una ensalada pero esa hueá, tú la viste en un estudio no, 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 me la contó mi tío jajajaja sí, pero aquí tiene todo pero es que también me la contó mi cuñado al lado de la parrilla tomando chera subes serio y luego subes serio y mi cuñado me lo juró weón y mi cuñado trabaja en el estado en el funcionario público estoy dando también en dólares basadas en la misma se metieron en la hueá vegetal mira, no me acuerdo bien como fue la hueá pero se metieron en la hueá vegetal y fue como la gallapa pero lo han regulado porque ahora es como el 15% de lo que están vendiendo o sea te puedo emuliar el porcentaje pero hay un porcentaje grande yo con con el innombrable de mi exodero yo siempre le decía la hueá a la fuerza nunca funciona y le pegaste y le pegaste y ahí le pegaste no pero más adelante le pegaste no lo que pasa es que yo siento que esas hueás van de a poco de hecho hay una estrategia de maquiavelo que si la hueá se anda a poco pero de verdad porque por ejemplo no estaba preparada la gente ahora la gente igual está comiendo más sano pero no significa yo por ejemplo leí un artículo que en 10 años más que ahora son los 10 años más la coca cola no se iba a vender ¿quién dice este pobre estudio? si yo lo leí es el artículo 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 si la comida sana no pedía o sea puedes comer un poquito más sano pero en sí así como que se vaya a transformar el mundo de la fritura ni cagando esa hueá no sucede por lo menos aquí hay 50 años más 200 años más me arriesgo no puede ser un poquito menos porque el mundo va muy apresurado también igual la hueá de los veganos igual es como pero igual con fritura pero es que sabéis que lo que pasa es que cuando tú te metís como en el mundo vegano digo bueno ya tienen repaso para todo si yo me he mentido si asco pero tienen todo es decir que de verdad pueden vivir sin carne no mentiras yo creo que es mentira ¿sabes por qué? ellos pueden porque quiere decir que después cuando me voy cierran la puerta y sacan un bistec se fue este hueón se fue este hueón dale dale tira el soplito no 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 porque hay tres hueas que son las principales fuentes energéticas la carne la carne el ajo y el ajo se me acaba de olvidar hueón y los locos están hueón mira si no mueren por el B3 van a morir de los riñones con tantos suplementos que toman o o sus riñones mutan y cambian y se transforman en un super riñón que no necesita esta hueca un super riñón y al final le evolucionan un poquito de eso tú cachai que el panda culeado el panda el animal culeado el hueón duerme como como bueno es como doce horas porque las otras doce horas las gasta comiendo caña o sea como se llama caña ¿quién puede perder el tiempo? ya no a lo que voy es un oso yo no né debería comer carne debería comer carne es gigante pero el víboro pues ya pero es un oso yo te digo que te voy a dar cuenta atención la cárcel nooo pues el oso come miel halle de pú este este noooo noooo el oso come car.. si también pero come carne el oso es carnívoro no kinda con camisaba y arroja Nacho en el Kheobraski tenía el mismo número Tengo un problema, tengo un problema de información, un problema gerencioso. Todos los osos son carnívoros, menos los osos pan, porque eligió ser vegetariano, ese hueón eligió ser vegano. Pero está en serio, el hueón come caña. El hueón come bambú, bambú y ocadriptus, pero una hueá así, y el hueón para compensar que no come carne, tiene que comer 12 horas literal, 12 horas comiendo bambú y duerme otras 12 horas. Esa es la vía del pan de culiao, porque eligió ser vegano. Pero eligió, yo creo que eligió, era un oso, se creía en la evolución, era un mismo oso que en algún momento se separaron, y estos se fueron para allá, y estos comieron mucha carne, y estos comieron mucha... Yo no creo mucho en la evolución, porque está más cuestionado que la ficha esa hueá. No, no, no está cuestionado. ¿Darwin era un hueón que le ha hecho? ¿Que era mono? ¿Darwin era mono? No. ¿Cuál es la hueá? No, es que yo cuando leí la hueá de la teoría de la especie decía que... Ya, está desactualizado. Ya, esa era la hueá. Sí, sobre esa misma teoría la han corregido un montón de veces y han aumentado otra cosa. Pero que vamos más o menos para allá. Bueno, sí, Filo, ya te voy a ver. Tampoco quiero entrar en discusiones, porque la discusión es que... Si no es la teoría de evolución, ¿qué es? ¿De Dios? ¿Generación espontánea? Háblemos en serio. Háblemos en serio. Terraplanismo, extraterretrismo. Yo siento que la gente que cree en el terraplanismo debería ir al colegio. Sí. Volver al colegio. A mí se me ha olvidado un poco la hueá, pero te enseñan que... He escuchado gente con pensión, ese hueá. Sí. Hueón, puta, murió Copérnico, murió... Estaba la locura, la bolón, toda la hueá. Tonto hueón que murió para que un hombre que se quiera hacer el chara, hueón. Puta. Es que sí, porque lo peor de todo es que son locos que como que se sacaban puro uno en ciencias naturales y ahora están cuestionando a todos los científicos del mundo. Con tanta propiedad hueón que... Sí, no, yo creo que hay un fenómeno que hay que estudiar y que es muy grave. Puta, con la hueá del McDonald's yo cachaba que eso, porque el Coca-Cola era lo parecido. Que le gusta esto. Que le gusta... Y uva la Coca-Cola para los días. Coca-Cola para los días. Sí, para los... Para ir a... ¿Orientemente tiene que tomar el Coca-Cola? Otro anécdota, no, un dato de la Coca-Cola que quería. Pero este dato es verídico. Es verídico, es verídico. Me lo contó otro tipo. Otro cuñado, otro cuñado por ejemplo. Este es a esto, pero este le creo. No, no, no. Este es viejo. Este es cierto, este es cierto, porque también... Bueno, no existe día en la vida en que no veas, escuches o hables sobre el Coca-Cola. Es verdad. Sí. No existe día en que no veas el logo. Pero es un poco... Yo le daría una semana. Esa es la razón, esa es la razón de por qué es la marca más conocida del mundo. No porque sea rica, universal, ni nada. Bueno, que realmente fluye. La razón es porque todo el día y todos los días estoy viendo el logo de Coca-Cola, tomando Coca-Cola, escuchando la palabra Coca-Cola... Pero hay una guada cultural así como media incorporada, como... Porque lo saben, pues estos locos lo saben eso y de hecho la mitad de la... Estoy seguro... Esa es la estrategia que quiero hacer yo con RECUEN y con los postgresos. Claro, claro, claro. A través del humor. Hablo grandísimo. Del marketing ahí por debajo. Sí, sí. Psicológico. De más, yo creo que hay un trabajo de cultura. Los locos hicieron el tal Agua del Oso, el Navidad, el Jejo Pascuero, y luego han penetrado fuerte. Sí, sí. Yo creo que la mejor forma de entrar ha sido un lugar. Como la cultura. Y ahí está listo. Claro. El Todes, el nombre Pedro, Pablo. Claro. Los cura. O sea, la iglesia cuando empezó a meter su hueá... Sí, po. Sí, po. No, no, no. Pero me refiero a... Las empresas como Coca-Cola y Pepsi ya dejaron de ser solo como entes privados que venden una hueá. Ya son parte de la cultura, culiao. De ese mundo. O sea, tú vayas a hablar en 200 años más. Que viene de día. Vayas a hablar de la historia y vayas a decir Coca-Cola y va a estar en los libros de historia. Coca-Cola, el brebaje, culiao, que se juntaba la familia. O el tipo de alimentación. Claro. Y las campañas de publicidad que tenían y cómo subieron la alimentación. Y todo, todo, todo. Está metido en la historia. Deja de ser una empresa, una adería, deja de ser una marcha. Es algo más importante. Qué chica. Estaba mirando con... Hablando de hueá cultural, estaba mirando cómo entró... Otro... Que me acordé lo que hacían. Siempre serán... Másuresa. Gracias.